Con las palmas arriba, eh Estamos en el teatro, pero igual están todos invitados a levantarse, a bailar, a hacer unos pasitos Está todo permitido A través de este lenguaje universal que es la música, y lo compartimos hoy Todo está permitido Cantamos esta canción, Luis, ¿qué parece si hacemos este clásico? Todo se vale Oye, papá Nunca es suficiente para mí ¡Árrele, maestro! Para vos, esa Eso lo voy a dar A los bailarines, arriba Y lo cantamos, a ver Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de tú Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabuzas que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional 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 Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho al ver Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que hoy mi corazón está de tu amor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho al ver Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho al ver Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho al ver Y se fue Muchas gracias Qué lindo público Un aplauso fuerte para Fátima